Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, me tenéis otra vez por aquí, por la terracita, y la verdad quería hablar un poquito con vosotros de estos últimos vídeos que he subido, bueno, pues desde el domingo, básicamente, ¿no? He recibido como un poquito de hate, y la verdad que, ya os digo que me mosquea bastante. Me mosquea por el mero hecho de que si me conocéis desde hace tiempo, y sabéis, ya habéis estado conmigo desde el principio, sabéis que yo nunca hago contenido, ni mucho menos por likes, ni por tener miles de visitas, porque ya os he dicho 50.000 veces que yo no vivo de YouTube, es decir, yo opero con cuentas fondeadas, yo tengo otro tipo de inversiones, yo si quiero me dedico a otras cosas. De YouTube yo gano al mes 200€, y os lo he enseñado en directos que he hecho, que mis ganancias de YouTube son mínimas. O sea, si quisiese y me metiese a muerte con YouTube de generar muchos vídeos, likes, me gusta, no sé qué, tal cual, perfecto, pero no es el caso, es decir, yo os hago 2-3 vídeos al día, en este caso, o 1, o de vez en cuando hacemos directo, pero lo hago porque me gusta, o sea, me gusta estar con vosotros, comentar cosillas, me lo paso bien, la verdad, no os voy a engañar, es algo que me gusta hacer, y sobre todo me gusta enseñar a la gente. Y en este caso, si con mi vídeo diario acerca de Bitcoin, en este caso, pues podéis aprender, sobre todo, joder, pues yo, es que os juro que me doy con un canto en los dientes, o sea, yo soy la persona más feliz del mundo, o sea, no os podéis hacer una idea, pero yo, para los que me conozcáis de verdad, sabéis que opero con cuentas de fondeadas, en estos momentos manejo varias cuentas, manejo una de 100.000 de FTMO, manejo una de 50.000, en este caso, de MyForexFans, y tengo otra, en este caso, de FTMO, de 50.000, para hacer swing con opciones. Pero no tengo necesidad de enseñaros lo que gano, porque creo que es una tontería, no tiene ningún tipo de sentido. Os lo he enseñado en Telegram, los que me conocéis, y los que estáis conmigo en el grupo de Telegram y demás, lo sabéis, porque de vez en cuando os voy pasando, pues, ciertos profits. Y en un día podemos tener un caprofit, dos caprofits, depende, obviamente, no vamos a flipear tampoco una cuenta de 100.000 dólares, ni vamos a ganar 50.000 dólares en tres días, pero con esto me refiero a que no tengo necesidad de enseñaros lo que gano, o sea, si vosotros pensáis de verdad que creo contenido en YouTube para generar más likes, más visitas, no sé qué, no sé cuántos, para uniros a mí, os equivocáis de persona, o sea, yo esa persona no lo soy, ¿vale? Por lo tanto, me entristece un poco el vídeo que subí el domingo, en este caso, porque para mí era informativo, y para mí, bajo mi punto de vista, Bitcoin tenía que subir esta semana, que haya subido por manipulación, porque fulanito menganito ha comprado 40k en Bitcoin, porque mi abuela ha ido al banco y ha prestado, yo qué sé, se ha hecho una hipoteca en este caso, ha pedido un préstamo o lo que sea, y ha comprado 40 Bitcoins, me da igual porque haya subido Bitcoin, a mí, en 18.600, me daba entrada en long, sea por la razón que sea, en este caso, yo miro varias cosas siempre, ya lo sabéis todos vosotros, el SP500, miro el índice del dólar, miro el euro, miro el oro, miro a los bonos a 10 años, miro todas las noticias importantes, los tipos de interés, la Fed, Powell, Lagarde, el Banco Central Europeo, todo tipo de noticias, ya sabéis que las miro siempre y las comento con vosotros. Y el domingo, para mí, Bitcoin daba entrada en long. Con todo esto no os quiero decir ni mucho menos que, hostia, Vlad dice que mete long, pues vamos todos long, o a comprar, ni mucho menos, o sea, yo no soy quien para decirle a nadie que compre absolutamente nada. Yo lo único que os quiero decir, básicamente, es un vídeo informativo donde os enseño por X razón, u otra, el por qué en ese momento yo voy a entrar en long, en futuros, o voy a hacer una compra en spot. Ni mucho menos te estoy diciendo que tú debas hacer lo mismo, y menos en futuros. O sea, una persona que no sabe operar futuros, que se aleje de ahí. Es decir, si ya estamos hablando de entrar apalancado, y no sabes operar, no sabes calcular un stop loss, no sabes calcular un take profit. Ale, ¿a dónde vas? O sea, es decir, ¿a dónde vas, chaval? Que te vas a comer un stop loss en cinco segundos. Pero ya os digo, me entristece el, hostia, porque cuando Bitcoin subió, en este caso, subió de 18.600 a 20.400, una subida casi de 2.000 dólares, da igual lo que sea en este caso, nadie me dio las gracias ni, hostia, Vlad, de, qué buen acierto, tío, qué buena, he comprado ahí abajo y he podido vender ahí arriba. No, ¿sabéis qué ha pasado? Que al día siguiente todo bajó, todo bajó, Bitcoin se fumó toda la subida que tuvo, bajó de nuevo a 18.700, y la gente me comentó que por qué no había avisado de la bajada. O, o, ¿dónde está esa subida que se supone que hemos tenido? Porque lo veo en el mismo precio. Os enseñé los profits que sacamos, tanto en Sandbox, en Rose, en otras monedas que hicimos, en este caso con Polkadot, yo qué sé, no me acuerdo todas las órdenes que metimos en Futuros y en Spot. Entonces, en lugar de darme las gracias de, hostia, Vlad, me has ayudado, tío. No, al día siguiente habéis venido y me habéis dicho, tío, qué subida, si todo acaba de bajar, de la bajada no me has avisado, me has avisado solo de la subida. Cuando, en primer lugar, me tendrías que haber dado las gracias por la subida, es decir, os he ayudado, dentro de lo que cabe, en tomar vuestras propias decisiones, y en este caso ha sido la decisión acertada, ir long, ¿no? O comprar en Spot. ¿Que podría haber salido mal? Obviamente podría haber salido mal. Ya sabéis vosotros que el mercado en estos momentos está muy loco, está muy loco, o sea, todos lo sabemos. Pero, es lo que os digo, yo no necesito que vengáis a decirme, hostia, Vlad, muchas gracias, tío, te agradezco todo esto. No, habéis venido al siguiente vídeo a decirme que no os he avisado de la bajada. A ver, perdón. Yo, en primer lugar, no os tengo que avisar absolutamente de nada. No creo vídeos en YouTube por dinero. Si lo hiciese por dinero, pues obviamente os mantendría informados en todo momento. Yo no tengo tiempo para estar subiendo cuatro vídeos al día de, compro Bitcoin, vendo Bitcoin, compro Bitcoin, vendo Bitcoin. No tengo tiempo para hacer 40.000 vídeos al día, es decir, y de hecho sí que os avisé de la bajada. Lo que pasa es que muchos de vosotros no sois conscientes de ello. Cuando os avisé en este caso de la subida, al siguiente día, os volví a hacer un resumen diario de Bitcoin. Y os dije, Bitcoin en 20.300, donde estamos cotizando ahora mismo, está en una zona de sobrecompra, tanto en gráfico de 15 minutos, una hora y cuatro horas. Lo que te quiere decir, básicamente, es que esa subida no es sana. Es una subida de manipulación, de muchísimo volumen, pero es una subida que necesita su propia corrección. Y os dije que si el S&P 500 ayer no conseguía superar los 3.700, iba a bajar hasta los 3.600. Y eso iba a provocar en Bitcoin una bajada aproximadamente, yo calculaba, a los 19.600. Luego bajó mucho más, bajó prácticamente 1.000 dólares más de esa zona. Pero, es decir, sí que os subí el vídeo al día siguiente. Lo que pasa es que os importa lo que os importa a la mayoría de vosotros, o sea, os da igual lo que yo diga. Haga lo que haga, tome la decisión que tome, me vais a juzgar. Cuando Bitcoin subió a 25.000 dólares, 24.000, os subí un vídeo y os dije, vendo todas mis criptos. Ese era el título, lo podéis buscar en el canal de YouTube y veréis a qué precio estaba Bitcoin en esos momentos. Ese vídeo recibió un 80% de likes. Es decir, dos personas de cada 10 le dieron dislike a ese vídeo. Y de hecho, si os fijáis en ese vídeo, hay muchos comentarios negativos del, sí, sí, tú vende, tú vende, tú vende, que ya veremos de aquí a un mes dónde está Bitcoin. Está en 19.000, un mes después. Con esto no os quiero decir, no, yo es que soy la polla porque he vendido y tú eres retrasado porque no lo has hecho. No, ni mucho menos. Yo en ese momento tomé la decisión de subir un vídeo diciendo que vendía mis criptos, a partir de ahí cada uno que haga lo que quiera. Lo que te quiero decir es que hagas tu propio análisis, que no te bases en lo que te dice un youtuber, porque, primero, no sabes qué estudios tiene. Segundo, no sabes lo que sabes sobre criptos. Tercero, no sabes cuánto lleva en este mundo de las finanzas. Yo veo youtubers que hablan sobre tipos de interés, que hablan de la FED, que hablan del Banco Central Europeo, y no tienen absolutamente ni idea de nada. No tienes un título que en este caso acredite que tú sabes algo acerca de ello. Ni mucho menos que decir que tener un título te acredite que sepas, porque he visto a gente con ingenierías que no tienen absolutamente idea de nada. O sea, eso os lo digo totalmente en serio. Pero, dicho esto, me decís que porque aún os aviso de ciertas cosas, cuando, si os aviso, os da igual y me vais a juzgar igualmente. Os avisé de aquella venta en Bitcoin en 25.000, me juzgasteis que por qué voy a vender, que ahora va a subir a 30.000 y te pierdes el tren, gilipollas. Esos eran los comentarios que me dejabais. El otro día, el domingo, os dije que iba a subir, subió, y luego me juzgasteis que por qué no había subido un vídeo diciendo que bajaba. Si hubiese subido un vídeo diciendo que bajaba, me hubieseis juzgado también que por qué estoy diciendo esto, que Bitcoin va a subir. Y nunca vamos a estar contentos. O sea, siempre va a haber una discrepancia entre todos nosotros, porque el mundo funciona así. Hay gente que te odia, hay gente que te quiere. Pero bueno, ya os digo yo que yo, sobre todo, quiero que veáis mis vídeos para aprender. O sea, ni mucho menos quiero que, no sé, que me paguéis ni nada por el estilo, ni que estéis allá a muerte. Simplemente que veáis mis vídeos para aprender un poquito, para cada día entender un poco más este mercado. Y sobre todo, que los veáis, pero a la vez toméis vuestras propias decisiones. Es decir, si yo os enseño un vídeo diciéndoos, hostia, es que yo veo una subida en el CP500, yo veo que hemos tocado suelo en esta zona, y a partir de ese momento vamos a subir. Yo veo que Bitcoin ha tocado un suelo en 18.300, y a partir de ese momento veo que va a subir. Yo os enseño eso, y a partir de ahí ves mi vídeo, ves el de Pablo Gil, ves el de José Luis Cabas, ves el de Delox, el de Jaime, el de quien sea, y tomas tus propias decisiones. Haces tu propia investigación por tu cuenta, te lees un libro, un PDF, un no sé qué, un no sé cuántos, y ahí decides. Pero no empecéis a culpar al youtuber de que no, es que Vlad me dijo el domingo que subía, luego subió, yo no vendí porque tal, y ahora estoy en el mismo precio que el domingo. Hombre, pero es que eso no es mi culpa. Ni yo te tengo que avisar de cada subida, ni te tengo que avisar de cada bajada. Así que chicos, dicho esto, simplemente quería hablar así un poquillo con vosotros. Una conversación así un poco más íntima de estos últimos días, la verdad. No me está gustando mucho YouTube últimamente, se me quitan muchas veces las ganas de subir contenido, pero bueno, supongo que es un poco esto, ¿no? Es el estar en redes sociales y al final te va afectando un poquito porque ya os digo que no lo hago por dinero. Entonces cuando no haces algo por dinero, duele lo que te dice la gente. Pero bueno, dicho esto, un saludo para todos y nos vemos a la próxima.